Hola, amigos. Hola, amigas. Estoy muy emocionado. Soy Andy Stallman, transmitiendo completamente en vivo episodio número 16 de Totem Live. Y debo decir que me encuentro muy emocionado justamente porque tenemos hoy un invitado que me ha emocionado mucho en todo el proceso previo a este live. Sin más rodeos y sin más preámbulos. ¿Qué preámbulo se dice, sí, señor? Quiero dar la muy cordial bienvenida a una persona que se ha trabajado la previa de este live, como muy pocos, con una pasión, con un compromiso que realmente me han conmovido y emocionado. Así que, damas y caballeros, damas y caballeros, amigos, amigas, demos una muy cordial bienvenida a Charlie Maltagliatti, completamente en vivo. Charlie, bienvenido. ¿Cómo estás? Gran Andy, Totemitas del Mundo. Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Muy contento de estar acá. Muy contento de verlos, de verte, Andy, y de compartir este ratito con todos. Qué grande, Charlie. Gracias. Estás madrugando, amaneciendo, al otro lado del charco, del océano Atlántico, al sur de la Florida. Nosotros estamos aquí en el este del Atlántico, en el oeste europeo. Y muy felices de compartir este live con vos, Charlie. De verdad, gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tu entrega. Déjame empezar con una pregunta de rigor. Después ya todo irá fluyendo, pero esta pregunta es innegociable. ¿Quién es Charlie Maltagliatti para Charlie Maltagliatti? Qué pregunta, Andy. ¿Sabés qué vi? Obviamente soy fan de los Totem Live, vi varios. Y es una pregunta que coincido cuando la haces, que es difícil de responder. Y sobre todo, a ver, para responderla, quiero que voy a hacer dos comentarios. Primero, hace tiempo, ya hace un par de meses, años, que estoy repensando la forma en que me presento. Porque durante mucho tiempo siempre me presenté por lo que hacía y no por lo que era. Y creo que eso es una cosa que cuando uno lo repite tanto, termina creyéndoselo. Entonces, lo que estoy haciendo, es un experimento que les comparto a todos ahora, lo que estoy haciendo es presentarme más por lo que soy y después meterme en lo que hago. Entonces, si tienes que presentarlo, soy argentino. Obviamente mi acento me delata. Soy argentino. Hace ya 10 años que me fui en mi querida Argentina. Que obviamente vuelvo por momentos todos los días, o por una música, o por algún mensaje, o por algún recuerdo, o por algún amigo. La verdad que es un país al que quiero mucho. Soy padre de tres hijos, 8, 13 y 26. Futbolero, amiguero, familiero. Muy de la cultura inmigrante hispano-italiana. Mi nombre es Carlos, pero todo el mundo me dice Charlie. Mi apellido es Maltagliati. Que si lo traducimos, si hay algún italiano por acá, quiere decir mal hecho o mal cortado. Significa Maltagliati. Y pueden buscar. Hay una pasta que se llama Maltagliati, que la descubrí una vez en un restaurante. Me sorprendió mucho, que es un fideo mal cortado. Así que es un poco mi definición. Ese es quien soy. Soy diseñador gráfico por elección. Es lo que elegí hacer. Y creo que me cambió un poco la mirada del mundo. Y después soy una persona optimista. Soy una persona que siempre trata de mirar, obviamente, lo que pasó. Mirar, disfrutar el presente y pensar un poco en el futuro. Y que a lo largo de esta carrera de, bueno, nada, 20, 20 y pico de años, siempre tuve la suerte de que me paguen por algo que me apasiona. Que espero que no vean ninguno de mis jefes que podría ser gratis. Porque la verdad me encanta lo que hago. Creo que eso es fundamental. Y lo que hago, básicamente, es tratar de, profesionalmente, es conectar marcas, conectar personas, conectar compañías, conectar tecnología, tratar de aportar valor. Eso es un poco lo que vengo haciendo. Distintos roles a lo largo de estos 20, 25 años. Te lo preparaste bien. Es difícil. Tengo que decir que lo pensé mucho. Lo pensé mucho. Y sobre todo, por eso también te comentaba al principio, cuando uno repite mucho, y también, a ver, nos pasa mucho lo que trabajamos en mundos corporativos. Yo soy Charlie y soy lo que quieras, ¿no? Consultor o soy client partner o soy. Y uno también termina como creciendo, ¿qué es eso? ¿No? Y la verdad que uno es lo que vas acumulando en estos, en mi caso, 44 años. Y eso es lo que haces. Y traes todo lo que me está acumulando al momento de hoy. Entonces, por eso creo que es importante redefinir un poco cómo nos presentamos. Está buenísimo. Creo que te faltó una sola cosa, que es recordar a toda nuestra querida audiencia de Totemitas, que además de todo eso, también sos tricampeón del mundo. Soy, sí, muy importante. De hecho, esto no lo debería hacer porque, voy a decirle a todos los que están acá, hay un backstage y Andy me hizo acomodar la cámara muy bien. Voy a hacer algo que no debería hacer, pero ahí atrás ven colgados. Ahí se ve, ahí se ve. Ahí se ve. Dicimos remera en argentino, perdón. Cada vez que pasa mi mujer me dice, por favor, bajá eso que parece que tenés colgados los trapos ahí. Y créanos, sufrimos tanto que hay que tenerlo colgado ahí todos los días por los próximos, no nos dan el gusto de cuatro años, nos queda un poquito menos, son tres años y algo, pero hay que tenerlo colgado ahí y hay que disfrutarlo porque se sufrió y nada, se extrañó también un poco el campeonato desde el 86, que recuerdo ayer charlaba con mis hijos. Mis hijos, bueno, uno americano ahora con el mundial convertido argentino, inmediatamente con el Dibu, con Messi, con todos. Así que sí, es un momento muy lindo. Qué grande. Parecería como que cuanto más se sufre, más se celebra. Y voy a aprovechar tu introducción de cómo te presentaste, Charlie, y quizás para arrancar por ese lado, porque una de las cosas lindas que tienen los Totem Live, además de sus invitados, que son los más lindos que tienen los Totem Live, es que esto va fluyendo. Sí, uno puede tener una hoja de ruta, pero lo bueno es que la ruta puede ir para cualquier lado. Y hablabas de que más que contarnos qué es lo que haces, nos gusta, te gusta más contarnos o empezar contándonos quién sos. Y ahí hay una cuestión súper importante, porque muchas veces lo que somos define lo que hacemos y lo que hacemos define quiénes somos. Pero es verdad que vos incidiste bien en decir, lo que yo hago no es solamente mi trabajo o no es solamente mi empresa. Lo que hago es mucho más que eso. Y está bueno eso. Y me gustaría arrancar por ahí, Charlie. ¿Cómo después de tantos años de ser un profesional muy Leonardo da Vinci, con muchas aproximaciones, con muchas aristas, con muchos skills, y después de haber trabajado en un país que tampoco es el tuyo, de origen o de nacimiento? ¿Cómo encontrás que hoy por hoy la sociedad está lo suficientemente madura para valorar a una persona no porque es de esta compañía o de aquella, sino por lo que esta persona es? ¿Sí? ¿Cómo lo sentís, cómo lo percibís y en qué momento crees que estamos de ese viaje? A ver, creo que al final, a mí algo que suelo ver que me gusta mucho, que al final todo se trabaja y se basa en gente. Todo se basa en relacionarte con gente. Obviamente hablamos de corporaciones, hablamos de marcas, hablamos de empresas, hablamos de estrategias, hablamos de todo lo que hablemos, atrás de eso hay gente. Entonces, para mí algo que es fundamental que es relacionarse con la gente. Obviamente ahí uno trae un montón de su mochila, de la forma en que, dónde nació, cómo creció, qué valores trajo, qué cosas soñó, qué cosas quiso hacer, qué cosas no quiso hacer también. Entonces uno trae todas esas cosas a lo que hace y se nota. Yo siempre digo, cuando a veces dicen, yo no soy una persona talentosa. Lo mío no es el talento, lo mío es trabajar duro. Yo siempre trabajo duro, muy duro. Y también, pensando un poco y mirando hacia atrás, siempre trabajé en cosas que me gustaron. Entonces siempre traje algo mío a lo que tengo que construir. Yo no creo en eso de la hora de trabajo, la hora personal. No creo en eso de la hora de padre, la hora de corporativo, o la hora de entreprender. Porque creo que al final esas barreras hoy en el mundo que vivimos están totalmente desdibujadas. Es decir, cuando alguien habla del World Life Balance, para mí no hay momento que decir, che, yo me desconecto y a partir de este momento estoy libre. Creo que uno ahí está, si uno le apasiona lo que hace, estás todo el tiempo mirando. De hecho, creo que te habrá pasado cuando uno viaja, y bueno, vos viajás un montón, lo charlábamos también un poco ahí atrás de escena. Cuando uno se desconecta un poco de lo táctico del día a día y del requerimiento, abrís y tenés otra mirada que te alimenta para seguir haciendo cosas. Entonces, creo que en el sentido, yo siempre fui como un poco a la aventura. Para mí es un poco, la forma que yo me defino todo esto es como una aventura que, de vuelta, siempre tiene un grado muy alto de incertidumbre. Un grado muy alto de, che, nos vamos a ir a Estados Unidos. Bueno, buenísimo. ¿Cuánto tiempo? No sé, pueden ser dos, dicho, mi jefe me dijo, pueden ser, Charlie, seis meses, un año, dos años. Yo dije, bueno, voy con un plan de dos años. Pero, de vuelta, en ningún momento, por ejemplo, cuando en este caso me fui a Argentina, en algún momento me fui mal. Me fui súper bien, cerré mi casa, de hecho, se la dejé a mi cuñado, y me fui y dije, vamos a la aventura. Si dura dos años, perfecto. Si dura seis meses, perfecto. Si dura diez años, como está durando hasta hoy, perfecto, ¿no? Obviamente ya hay se nota ahí que lo mío tampoco son los números y las estimaciones. Pero, es decir, cuando uno, por lo menos en mi caso, que siempre estuve en este ambiente de la tecnología y de construir cosas, que tampoco hay un historial muy grande de cosas que se han hecho antes, hay un grado alto de incertidumbre, y hay un grado alto también de error, y hay un grado alto también de muchos prejuicios que uno se pone. Es decir, el prejuicio que yo, por ejemplo, con lo que vos decías de irte a otro país, yo me ponía también. Vos pensá que, en mi caso, yo no fui a una universidad top de Argentina, no hice un MBA en ningún lado del mundo, fui a un colegio ni siquiera bilingüe, mi vieja me llevaba inglés y odiaba eso, y hoy, la verdad que se lo agradeceré el resto de mi vida. Y de vuelta, dije, che, está la oportunidad, vamos a la aventura, y está bien, convengamos que Miami tampoco, es una especie de embajada latinoamericana en Estados Unidos, pero creo que una vez es mucho los límites que nos ponemos nosotros, no voy a hacer cap, viejo, abrís Google Translate, y si querés comunicar algo que tiene valor, lo traducís y lo mandás, y siempre hay alguien que te quiera ayudar. Yo la verdad que soy un agradecido, porque siempre hay gente que quiere ayudar, siempre, siempre hay gente que te conecta, siempre hay gente que te apoya, y creo que también eso es fundamental, entonces, un poco lo que decía Sandy, creo que tiene que ver con muchas barreras que nos ponemos nosotros, primero, y después también, tratar de un poco dejar fluir y ver a dónde van las cosas, así fue, mundo corporativo, así es, los proyectos que tenemos ahora, bueno, con meta, siempre digo que soy como un entreprenedor en el mundo corporativo, todo lo que hago, casi que lo hemos inventado, no existía, entonces, yo la verdad que eso que te den el job description y te has que hacer eso de 9 a 6, me parece que en el mundo actual ya no existe más. Está buenísimo, Charlie, y justo abriste ahí un melón, como se dice acá en España, que es tocar un tema sensible, que es, ¿cómo muchas veces nuestros padres quieren lo mejor para nosotros, cuando somos más pequeños, más chicos, y nosotros creemos que en realidad nos están castigando, pero ahora estamos del otro lado, ahora somos padres y tenemos chicos que tienen la edad que nosotros teníamos en ese entonces y nosotros también creemos que le estamos dando lo mejor y ellos creen que los estamos castigando, ¿no? ¿Qué cosas que te decía tu vieja o tus viejos crees que trascienden el tiempo y el espacio y qué tanto de eso utilizás vos hoy en la relación con tus chicos cuando ellos no quieren hacer una cosa y para vos y para vos es fundamental que la hagan, no para molestarlos, sino porque crees que los ayudás a invertir en su futuro? Sí, total. A ver, ahí, bueno, cuento un poquito y me meto en un tema que, bueno, que me apasiona y también me conecta emocionalmente son mis padres, ¿no? Tipo, mi vieja vino de Entre Ríos para los que se conocen en Argentina, en una provincia a trabajar en Buenos Aires con 10 años nunca supo multiplicar ni dividir en toda su vida y tuvo un negocio y le fue muy bien, pero le fue muy bien porque sabía conectar con la gente por más que no sepa multiplicar y dividir, la gente que entraba a su negocio la conocía, compraba, se llevaba, vendía, llegaba, como diríamos otros, a sus forcas de venta, pero nunca tenía esa cosa en la cabeza, su cosa era relacionarse y que haces un lugar que te sientas bien, ¿no? Y por otro lado, mi viejo también, mi viejo busca vida, que hizo de todo y que obviamente, yo siempre me encanta contar, el que digo a mis hijos, ¿no? Mis hijos, nosotros nos mudamos a Estados Unidos, vine con mis dos hijos, vine con Matías que tenía 16 y Felipe que tenía en ese momento 4. Y después nació acá Lucas, todos hablan muy bien inglés, ¿no? Y todos, y sobre todo Lucas que es el más chiquito, me corrige mi inglés, ¿no? Papá, no se pronuncie así, ¿no? Papá, y yo lo que le digo es, yo lloraba todos los martes y todos los jueves durante 10 años para ir a inglés, onda, lloraba y, y, pero, a cántaros, ¿eh? Martes y jueves, 6 de la tarde ir a estudiar inglés, yo lloraba y mi madre me decía, no, tenés que ir porque eso va a ser importante para tu futuro, yo, no, papá, y de vuelta, hoy, se lo tengo que agradecer, ¿no? Hoy, si he hecho, tuve la suerte de decirlo en vida, se lo agradecí siempre porque la verdad que eso me abrió un montón de puertas y no solo me abrió esas puertas sino también que después si quieren charlamos en otro momento, en ese momento mi vieja me dijo, a inglés vas a ir, por más que llores, patalés, putés, vas a ir toda tu vida y te voy a mandar, pero te voy a dar una opción, elegí algo que vos quieras hacer para compensar. Estuvo bien, estuvo bien, como que supo negociar sin saber, de vuelta, ni multiplicar ni dividir y ahí empezamos a negociar y empecé como a explorar también, ¿no? Me metí en karate, me pegaban, dije, no voy más, a un lado para que me peguen, no voy más, ¿no? Como que no tiene sentido, me metí en tenia, y me metí, después, en computación y eso también, yo diría que esas dos cosas, ese momento negativo de inglés que terminó siendo hoy por hoy lo que termina también dándole a mis hijos un bienestar y tenía a mis hijos una perspectiva futuro y la computación que fue el complemento o la compensación a eso que odiaba, las dos cosas terminaron definiéndome. Entonces, creo que obviamente cuando uno tiene esa mirada, tiene la mirada del chico de siete años que quiere ir a jugar a la pelota a la calle y que odia que lo lleven a inglés o que odia que lo lleven a cualquier lado, ¿no? Y también lo veo con mis hijos, es decir, entonces, también obviamente con mis hijos, del otro lado es difícil también, es difícil ser niños y es difícil ser padre también y lo que trato un poco de ahí es que obviamente llevarlos, tratar de conectar esos con sus pasiones, ¿no? Con lo que les gusta. Trato de un poco conectarle eso, por ejemplo, soy muy mal padre haciendo matemáticas, pero soy capaz que muy buen padre haciendo las cosas más de diseño o más de tecnología, en esas cosas trato de conectar, y también cuando tienen alguna idea apoyarlos y que eso también se convierta en un aprendizaje para ellos y creo que hoy sobre todo los chicos que tienen acceso a tecnología, obviamente después nos meteremos en tecnología buena o tecnología mala, que es otro debate casi filosófico, pero para mí tiene un acceso al conocimiento que es increíble, es decir, que yo vea a mi hijo de 13 años montar una marca de ropa, un e-commerce, producir, enviar y cobrar con 13 años, yo no puedo creer, tipo, me explota la cabeza, tiene 13 años, cuando yo a 13 años no sabía casi cambiarme el pantalón, entonces eso, o que después veo, no sé, a mi hijo de 8 que juega a Roblox y entra a Builder Roblox y construye un mundo virtual y tiene una noción del espacio tridimensional que decís, esto le va a servir, quizás hasta más que matemática, digo, esto mi mujer me odia, pero quizás le va a dar un montón de bases hacia el futuro que creo yo que va a suceder, pero hoy el acceso a la información está ahí, entonces creo que la negociación es clave, ¿no? Y en ese caso, yo la verdad que mi mamá negoció muy bien y siempre estaría agradecido por esas dos cosas, ¿no? Por la tecnología y por mi inglés que es muy malo todavía, debo decir eso, que va mejorando y que mis hijos me lo hacen mejorar todos los días, pero que han sido dos piedras fundamentales para este camino, ¿no? Qué grande, Charlie. Nombre de tu vieja, recordánoslo. Bueno, mi vieja se llamaba Olga, pero bueno, Beba, y mi viejo se llamaba Juan Carlos, pero era Quique. O sea que Beba y Quique siempre ahí y siempre están, en algún momento están. Entonces, la verdad que también son muy importantes, obviamente, como todos los padres de nuestras vidas y también me han dejado muchos legados. Y creo que también, a ver, para los que hemos sido hijos de inmigrantes o relacionados a la inmigración, al esfuerzo, al tratar de buscar un trabajo. A ver, yo siempre digo el chiste, mi mamá, lo que quería que yo sea era militar. Me dijo, vos tenés que ser militar porque vas a trabajar en un lado, muchos años entras, hacés carrera, te respirás joven. Entonces, esa era la mentalidad de ella. y yo sé que me lo decía, obviamente, en su mejor intención, pero de vuelta, obviamente, uno lo hace con la mirada que tiene en ese momento y con la mirada que tiene de lo que trae. Claro, claro. Y del lado de mi viejo también. Mi viejo, obviamente, tenía agencias de lotería, que era, después de haber puesto muchos negocios, taxi, heladería, mil cosas y nunca nada funcionaba, la agencia de lotería, la verdad que nos hizo muy bien, porque la verdad que nos dio un poder adquisitivo que no teníamos en la familia y que se esperaba que Charlie continúe con el negocio familiar, ¿no? Entonces, cuando yo digo, no, tipo, chico, esto no va por ese lado, también es otro momento que para los padres es difícil, porque el padre quiere hacer un montón de cosas y el padre sabe por la experiencia que eso, por ser uno, pero la experiencia es muy difícil de transmitir, y por la experiencia tenés que vivirla, ¿no? Y yo digo, ahí, cuando yo trabajaba con mi viejo y tenía que estar, literalmente, trabajaba cuatro horas por día, ganaba muy bien, pero esas cuatro horas no pasaban nunca, Andy, onda, yo miraba el reloj y el reloj parecía, como decimos en la que sea, el dulce de leche, ¿no? Como que el reloj no se movía, onda, eran tres y diez, yo miraba de vuelta como a la hora y eran tres y cuarto, ¿no? Era como, chicos, esto no termina más. Y después me di cuenta que haciendo lo que me gustaba, yo me siento a las nueve de la mañana a las seis de la tarde, no sé qué pasa en el medio, pero creo que ahí está cuando uno encuentra esas cosas, como las cosas fluyen, ¿no? Entonces ahí es muy difícil separar entre vida profesional y vida personal porque lo que haces te gusta. Está buenísimo, está buenísimo. Sobre la relatividad del tiempo también, ¿no? Y esto que decís de que cuando estás haciendo lo que te encanta, el tiempo realmente vuela, se te escurre y cuando estás aburridísimo, no aburridísimo, estar aburrido está bueno. Cuando estás haciendo algo que no te gusta para nada, el tiempo es una lápida. Creo que hoy los chicos no están acostumbrados a estar aburridos. Hoy no existe el aburrimiento porque te dan tantos estímulos que yo me sirvié a mi hijo que deja algún segundo y está como desesperado, como que, y creo que también el estar aburrido o el tener espacio en blanco te permite tener una mirada también de qué cosas podés empezar a pensar, ¿no? Es también, obviamente, difícil hacerse ese espacio porque tenemos tantas cosas que podemos hacer que son tan a nuestro alcance y yo la verdad que también soy medio hiperactivo, o sea que siempre tengo algo para hacer, pero ese espacio en blanco te permite también ver hacia dónde sí y hacia dónde no. Había el otro día un amigo americano que me decía que él encuentra los momentos de creatividad lo que él llama las 4 Bs, las 4 B, que son bar, bed, bedroom y bus. Los momentos así medio muertos o de estar absolutamente desconectados del trabajo es cuando tiene las mejores ideas y las mejores soluciones creativas que a veces en el aburrimiento que parece algo así como que te perdés es cuando más te encontrás. Y quiero volver sobre un tema que mencionaste, no que tu hijo se llama Felipe y el mío también que también está muy bueno eso, le mandamos un saludo a los felipes. Decías, encontraban dos de tus hijos una aplicación muy práctica, muy útil, ya sea de entretenimiento, de business, de aprendizaje, de lo que fuese, en la tecnología. Y justo ayer discutía con mi mujer diciendo, sí, debatíamos sobre cómo la tecnología, no esta que mencionabas vos, sino la tecnología que está suplantando al ser humano en procesos de automatización, sobre todo en viajes del cliente, no hablo de turismo, hablo de los journeys del cliente, ya sea en el retail, en el hospitality, en el F&B, lo que fuese, están fallando estrepitosamente porque no tienen esa conexión emocional ni tampoco tienen, no son amigables, no son intuitivos, no son fáciles y al final están colapsando a la compañía que quiere automatizarse y digitalizarse y están espantando a nosotros los clientes. Imagínate, si nosotros que somos bastante techies nos espantan, imagínate a la abuela o al resto del mundo. Me da la sensación que la tecnología está avanzando en diferentes velocidades en el ámbito que vos mencionabas, Roblox, e-commerce, entretenimiento, gaming, etcétera, etcétera, va como años luz, pero cuando bajás eso al check-in de un hotel o de un aeropuerto o el pedido automático, ¿no? El otro día estábamos en un bar en Londres justamente al lado del Tower Bridge y viene el Moz, había 10 Mozos, una mesa ocupada y me daban un iPad para que me baje una app y haga el pedido online y dé mi email y mi tarjeta. Le digo, si no están haciendo nada ustedes, 10. Atiendenme ustedes, más cómodo. Bueno, ¿cómo ves vos que has tenido y tenés esa sensibilidad de conectar los dos mundos, ¿no? El más tecnológico y el más sociológico, psicológico y también como experto en diseño, que el diseño no es solamente cómo se usa, sino cómo te hace sentir, ¿no? ¿En qué estadio crees que estamos de madurez y de comprensión de que la tecnología no debe ser solo de los tecnólogos, sino también de aquellos que entienden de personas? A ver, la tecnología sin personas no tiene sentido, ¿no? Creo que ahí hay, a mí yo siempre me gusta como que hay una frase que como que dice que al final el futuro como tiene muchos nombres, ¿no? Para los débiles es lo inalcanzable o para los que tienen dudas es, no sé, algo indeciso, pero para los valientes es la oportunidad. A mí me gusta mucho porque al final creo que eso tiene que ver con la mirada que uno le pone a las cosas, ¿no? Igual también charlábamos con nuestro equipo de ahí de Meta la semana pasada a decir, nada reemplaza la conexión humana, nada, lo que te pongas y lo que se invente no lo reemplaza. Obviamente, y también digo como que la pandemia realmente aceleró un montón de procesos digitales en las compañías que en algunos casos son súper beneficiosos, en otros casos obviamente hay que repensarlos ahora volviendo a cierto tipo de normalidad que también estamos como pivoteando, te digo mi día a día se trata de tener llamadas en general, ¿no? Como que yo me abro el Zoom y saco Zoom, Zoom, Zoom. Y te das cuenta la importancia de ir a ver un cliente y sentarte con un cliente. Sentarte con un cliente y en ese segundo que te sentás salen muchas más cosas que pueden salir en los cinco Zooms. Y yo pensaba hace una pasada ¿por qué pasa eso? Y creo que pasa porque cuando uno va a la tecnología vas a un delivery automático, abrís el Zoom y Andy te voy a contar cuál es la propuesta y ta, 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 ta. Es buena para eso, es buena para automatizar un delivery pero no es buena para que te sientes y digas che Andy ¿cómo va el negocio? No me muestres un deck, no me muestres un PowerPoint de 10.000 likes, contáles cómo va. No, Charlie, me molesta esto, sabes que acá estoy sufriendo con eso. Esos 10 segundos son mucho más valiosos que cualquier Zoom call, ¿no? Entonces digo como que un poco lo que mi mirada sobre eso es creo que no son dos mundos desconectados, creo que hay que sacarle lo mejor a los dos, es decir, no perder la conexión humana porque al final es lo que somos y lo que nos hace nada, trascender un poco, ¿no? Y después aprovechar en la tecnología, por ejemplo, hoy, estas semanas que estamos hablando todos de chat chiquitite, que es artificial, todo, ¿no? Gente, no, esto nos va a reemplazar a todos, vamos, es una mirada, ¿no? También, ¿cuántas tareas estamos haciendo hoy que podría ser algo más automatizable? Y podríamos usar ese tiempo, no para aburrirnos y tirarnos a ver Netflix, es decir, si queremos eso, está perfecto. Ahora, vamos a usar ese tiempo para hacer un montón de cosas más que puedan traerle más valor a nosotros, a la operación, al negocio, a nuestros partners. Entonces, creo como que yo no lo veo como una batalla, ¿no? Obviamente, siempre están los escépticos, ¿no? Sale digital, se va a acabar televisión, el mundo va a morir, ¿no? Sale esto, el mundo va a ser de las máquinas, ¿no? Siempre está, obviamente, ese discurso, pero creo que las cosas se acomodan, y se acomodan porque, del otro lado, siempre va a haber gente y siempre va a haber necesidades emocionales y necesidades espirituales y necesidades de personas. Al final, y sobre todo, yo a veces miro el mercado US y el mercado Latam, ¿no? Y son mercados que son muy diferentes, es decir, es muy raro, Andy, que una persona haga negocio con vos y te cae mal, es muy raro, a no ser que vos tengas un muy buen precio o des un producto que no lo va a conseguir en ningún lado, pero es decir, yo siempre digo, para pasarlo mal me quedo en mi casa, es decir, entonces, eso lleva al negocio, es, si alguien que te cae mal, que no te escucha, que no te trata de entender, que no trata de ser tu partner, que solo te quiere hablar y meter y meter y meter cosas, tipo, no va a funcionar nunca, entonces, yo siempre veo como una combinación y trato de siempre mirarlo como una, a veces medio naif, mirada optimista, ¿no? Porque creo que son beneficios y no lo vamos a parar, no lo vamos a parar ni vos, ni yo, ni el que quiera a favor ni el que quiera en contra, es decir, eso va a ir sucediendo, ¿no? Y pasó siempre históricamente cuando, de hecho, otra vez he escuchado también un sociólogo que decía, bueno, cuando estuvimos en la época industrial pensábamos que las máquinas iban a robar el trabajo a todos y el hombre, digo, el hombre como entidad se reinventa, el ser humano se reinventa en ver cómo usa su tiempo, por eso para mí el foco tiene que ser en traer valor, si vos traes valor siempre va a haber algo para hacer, siempre, ¿no? En tu campo o en cualquier campo, entonces, y obviamente para traer valor hay que mirar, hay que escuchar, hay que dejar espacio, hay que tratar de a veces sacar un poco el ruido y son cosas que son difíciles hoy porque la verdad que tenemos todo el alcance nuestro para inundarnos de cosas para hacer, ¿no? Qué grande, Charlie, me encanta, estaba acá revisando apuntes que fuimos intercambiando, te relaburaste la previa como dije antes y me encanta y estaba revisando, ¿no? Cosas que vas contando que seguramente por poner un poquito en los zapatos del abogado del diablo, aunque suene redundante, cuando hablás de mirar el mundo con optimismo, ¿no? Me gustaría detenerme un segundo ahí porque todo el mundo o una gran cantidad de personas dice sí, el mundo hay que mirarlo con optimismo pero la inflación y la desocupación y los bancos rescatados y la guerra en Yemen y la guerra en Sudán y el hambre en el cuerno de África y la inmigración ilegal y esto y lo otro, y aquello y claro, ven las noticias y parece que es el apocalipsis pero todos los días parece que es el apocalipsis y al mismo tiempo todos los días te encontrás con gente, bueno, todos los días, una gran cantidad de días te encontrás con gente extraordinaria y con gente solidaria y con personas generosas y con personas que son altruistas. Contame cómo gestionás vos mental y emocionalmente esa mirada optimista para mantenerte optimista incluso en momentos difíciles o en esos momentos de gran conflicto o depresión o de estrés negativo. Sí, a ver, creo que ahí una cosa que por ejemplo rescataba el año pasado, bueno, durante la pandemia me puse una certificación de coaching, ¿no? ¿Por qué haces eso? No sé por qué hago eso pero siento que lo necesito. Yo muchas cosas que hago no sé por qué las hago pero siento que las necesito y que algo me van a aportar, ¿no? Entonces, una cosa por ejemplo que decían es en realidad el mundo no es como lo percibimos sino como creemos que es sino como lo estamos mirando, ¿no? Un poco la mirada de uno. Cuando uno cambia la mirada el mundo cambia. Es decir, no es que Charlie o Andy o alguien va, sale y hace el mundo algo perfecto pero si vos cambias tu mirada ese mundo cambia también, ¿no? Entonces, hay un ejemplo de algo tan abstracto algo súper táctico. Mucho tiempo, por ejemplo, y también me pasa cuando trabajaba en corporaciones, no, bueno, este cliente me escribió que tiene este problema, ¿no? Y para eso estamos, ¿no? Si nadie te escribe porque Charlie es lindo, que no es el caso, es porque estamos porque tiene un problema. Entonces, la razón por la que estamos y tenemos nuestra oportunidad de meter un bocadillo es porque alguien tiene un problema. Entonces, ese problema es una oportunidad para nosotros, es lo que, está buenísimo. Entonces, cuando uno cambia ese chip de decir, no, me escribe con problemas, está bien, si alguien tiene un problema uno puede hacer algo, a veces no se puede hacer nada, a veces se puede hacer algo, a veces solo se puede acompañar, hay como muchas formas de reaccionar a un problema, a veces también, y de hecho me hago un poco mea culpa ahí, muchas veces intento saltar inmediatamente con una solución al problema, que también es un problema porque a veces uno necesita un poco interiorizar ese problema, pensarlo, capaz que no hay una solución, es solamente acompañar, a veces pasa cuando dicen, no, solo quería que me escuches, no quería que me des la solución. Entonces, yo trato siempre de esa mirada optimista, que no quiere decir que no estén pasando cosas, pasando un montón de cosas en el mundo malas y también pasan un montón de cosas en el mundo buenas. muy buenas. Entonces, y algo que, por lo menos yo también, un poco en los últimos años, estoy haciendo parte de una transformación personal en lo emocional y en lo corporal, es, algo que digo, es la ignorancia selectiva, es decir, qué cosas no quiero saber y que me respeten, a ver, no, Charlie, pero esto es importante para el mundo. sí, 100% y estoy con vos y así puede parar el mundo y lo apoyo y ¿en qué te ayudo? Ahora, hay cosas que no, no quiero saber, no me interesa saber, me interesa capaz que enfocarme en algo, cosas que puedo accionar, en alguna cosa que puedo aportar valor, en alguna cosa que puedo hacer para mí, para mi familia, para mi entorno o para alguien que no conozco que me dice, che, Charlie, ¿me ayudás con esto? Sí, dale, creo que eso es más accionable y eso le puede cambiar el día a alguien. Y al final termina siendo más realista, es decir, Charlie, vos a parar la guerra, no, tipo, no lo voy a hacer yo, pero sí puedo hacer que si a Andy le pasó algo y lo puedo ayudar con algo, está bien, dale, vamos, y el mundo está lleno de gente que quiere ayudar, yo me sorprendo cantidad de gente que quiere ayudar y mi mujer, por ejemplo, me dice, estás todo el día a veces en Instagram, sí, pero yo no consumo, no sé, las vacaciones de Pepito, la vida perfecta de Juanito, yo le, no sé, te escribo a vos Andy, che, Andy, tengo, y la gente te responde, eso es increíble, eso es, yo cuando lo veo me sorprende porque me ha pasado un montón de veces que decís, che, este tipo, no sé ni quién es, te vas a un mensaje, la persona te responde, ¿qué te puede ayudar? eso es mágico, eso es tener a cualquier persona del planeta al alcance, y lo que digo también ahí que es importante es que uno tiene que hacer la tarea para llegar a ese alcance, ¿no? Es decir, como vos decías, me daste notas, yo, la verdad, cuando tengo algo que para, por ejemplo, este live para mí es importante porque ha pasado gente muy crack puesto todo en live, mucho, 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 mucho más crack que yo y has entrevistado a Andy a gente mucho más grosa que yo, como el caso de Barack Obama que después te quiero que me cuentes ahí las intimidades, digo, yo tengo que ir preparado, yo tengo que hacer mis bullet points y eso lo hago cuando tengo cualquier cosa, es decir, creo que también una parte que a veces uno dice, no, Juanito no me respondió, es porque uno no fue preparado a hablar con Juanito, si uno, y eso por ejemplo lo aprendí mucho en Meta, cuando yo entré que venía de otra cultura era, Andy, esto no funciona y nadie le respondía, yo, che, ¿qué pasa acá? que nadie le responde, ahora, cuando uno cambia el chip y dice, che, esto no funciona, hice esta investigación, vi esto, esto y esto, tengo estas tres hipótesis, del otro lado te responden todos, porque del otro lado sienten que es importante para vos, no es que estás tirando un fierro caliente como es de Argentina a que alguien haga mi trabajo, no, el tipo investigó y cayó con tres hipótesis y yo tengo la posibilidad, porque tengo acceso a otra información, a otro contacto, a algo, para darle una respuesta, entonces se lo merece porque hizo el trabajo, entonces creo también ahí esa posibilidad es tremenda, porque si uno llega preparado de cierta manera las cosas, no te digo una media investigación, pero por lo menos llegar preparado, de otro lado siempre hay alguien dispuesto a ayudar y también lo que me sorprende es que al revés de como yo creía, la gente que está más arriba es la que más ayuda, es tremendo eso, ¿no? que siempre me ha sorprendido eso, cuando vos le escribís, me pasa mucho, le escribís al, no sé, al asistente, el asistente, el asistente, el asistente, no te responde, le escribís al presidente, el presidente te responde, y decís, che, es el presidente, onda, ¿entendés? y eso me parece increíble, porque también creo que ahí es donde uno puede hacer esas conexiones que suman un montón de valor, capaz que no es ¿qué le voy a pedir a Andy? pero ¿en qué lo puedo ayudar? Es decir, arrancar la cosa al revés y eso queda, siempre todo, todo vuelve, no es como un boomerang, uno da, las cosas vuelven. No, me encantó, me encantó Charlie y estoy muy de acuerdo en todo lo que dijiste, hay una sola cosa que no me quedó del todo clara y que estaría genial si te animás que nos la puedas compartir, estabas hablando casi al principio de la respuesta de que estabas atravesando un proceso muy importante de transformación físico y emocional, si se puede contar algo de por qué se inicia ese proceso de transformación, si el disparador fue querer estar simplemente mejor o si hubo algo que te sacudió, hacia dónde lo querés llevar y de qué manera esto te reconecta con vos, con tu Charlie hoy y cómo querés llegar a ser Charlie mañana, ¿no? Total, a ver, les cuento un poco cómo fue esto y de hecho es algo que también lo comparto en mis redes, no por el hecho y también ahí lo charlaba un poquito con mi psicóloga, no por el hecho de, ah, mirá Charlie lo que hace, sino por el hecho de que mucha gente ha dicho, che, esto me sirvió, esto me ayudó hoy a salir a correr, me ayudó hoy a tener esta conversación, ya eso ya es terreno ganado, ¿no? Entonces, yo cuando miro un poco hacia atrás, obviamente, tengo como, bueno, como mucho argentino, tengo mucho de tango, de nostalgia, de historia, de todo lo que me traemos, ¿no? En ese sentido, soy muy nostálgico y me gusta mucho ese pasado también, pero claramente hay un momento, hay, bueno, me voy a varios momentos de quiebres, un momento muy importante es el COVID, es decir, llegan a la pandemia y yo llego en lo que creía mi definición de éxito, que era estar montado en un avión visitando clientes, México, Argentina, Chile, Colombia, vuelvo, México, Chile, Colombia, vuelvo, esa era mi definición de éxito en ese momento, gordo, 120 kilos, hecho mierda, hablando mal y pronto, perdón las dos temitas, desenfocado y desconectado conmigo, es decir, conmigo, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, irme a las seis de la mañana, voy a las ocho de la noche, ya todos comidos, dormidos, y llega la pandemia y eso es como una trompada, como che, pará, ya no se viaja más, bueno, y ahora, ¿qué hacemos con, no? Y también, ahí uno se cuenta la historia, no, soy importante porque estoy montado arriba de un avión visitando, y ahí uno se empieza a repetir un montón de cosas, ¿no? Entonces, como que ahí empieza una transformación y como que viene el knockout técnico que a mis dos viejos les agarra COVID, es decir, mi vieja muere en mayo, en julio, y mi viejo muere en agosto, es decir, los dos con dos semanas de diferencia, para lo que para mí eran mis viejos, mi viejo, nada, lo más grande que he tenido, también como, bueno, como argentino, la madre, los viejos, los asados los domingos, ver el fútbol, llamar el entretiempo, todo lo que quieras de la historia que traemos mucho los argentinos, mi vieja venía ya con muchos años de problemas de salud muy graves, y le agarra COVID y la interna ni se muere. Y mi viejo, que era totalmente al revés, tipo que se cuidaba, entrenaba, no fumaba, jugaba al fútbol tres veces por semanas, cuando mi vieja muere, el mismo día, mi viejo entra en coma y no se despierta más, es decir, nunca le llegamos a decir con mi hermana que mi vieja había muerto, nunca, no tuvimos que, de hecho era nuestro debate con mi hermana, cómo decimos esto a papá, y nunca se lo pudimos ni siquiera decir, entonces a mí ahí, eso fue como un detonante de la vida, no puede ser esto, es decir, eso combinado con la pandemia, si es esto, estamos mal, yo cuando arrancó la pandemia, charlando con unos compañeros, bueno, típica acción corporativa, bueno, charlemos de la pandemia y que uno diga cómo ve la pandemia, esto en las primeras semanas, yo dije, si no hacemos algo acá, podríamos haber perdido una oportunidad, sin saber en un poco lo que se venía, después obviamente eso para mí fue un cambio tremendo, también, bueno, yo llevo viviendo acá, yo ahora 10 años, esto pasó hace 2 años, yo siempre me diría, no, bueno, voy a volver a Argentina, a estar con los viejos, a disfrutar los últimos, voy a ir al mundial con mi papá, voy a hacer esto, la típica que uno piensa, voy a hacer todo esto cuando tenga tiempo, cuando pueda, o cuando me retire, y ahí me di cuenta que el tiempo que yo había planificado era solo una ilusión mía, no funciona la vida así, y la vida termina siendo algo súper débil, como frágil, ¿no? Entonces ahí, como que eso fue una trompada, una trompada que a mí realmente me sacudió, y también lo digo con todo el dolor del mundo, me hizo renacer en un montón de aspectos, en un montón de aspectos, es decir, volver a repensar qué quiero ser, ahí me empecé a meter en el deporte, la verdad que me metí primero en el deporte, obviamente como algo que me sostuvo, ¿no? en esa situación, y después terminé como enamorando encontrándome el deporte, encontrando en el deporte no solamente salud física, sino también salud mental, ese momento que vos decías de desconexión, donde a tu amigo se les ocurre la cidad en la cama o en el baño o en el bus, para mí es cuando se va a correr, es decir, para mí cuando se va a correr es un momento, yo lo digo que es como una meditación, es como un momento de desconexión, o cuando ando en bici o cuando nado, es un momento que te desconectás y tu cabeza se conecta con otras cosas, se conecta con tu cuerpo, con tu respiración, y para mí eso fue como una realidad de volver a centrarme en lo emocional y en lo personal, y también obviamente acompañé todo eso, que de vuelta no sabe por qué lo hace, pero después con el tiempo entiende por qué hace las cosas, con una certificación de coaching que me ayudó muchísimo más a aprender a mirar, a aprender a escuchar, a aprender a replantear un montón de cosas, y creo que eso redefinió un poco el Charlie que soy y el Charlie que quiere ser a futuro, y por eso digo que también cuando uno se presenta y dice yo soy esto, somos como una evolución, Andy, somos eso hoy, pero eso vamos evolucionando, y todo lo que venimos sumando de alguna manera aporta algo, capaz que uno aporta directamente a su objetivo por el cual uno lo hace, ¿por qué charlas con Andy hoy? No sé, estoy charlando porque obviamente lo admiro a Andy, está la oportunidad y los hotelimitas y me encanta, pero no es que digo no, che, voy a charlar con Andy porque esto me va a traer una oportunidad, no viejo, empecé como que es más sentirlo, hacerlo, cuando uno mira hacia atrás muchas de esas cosas se conectan, como decía Jobs, todo hacia atrás se conecta y sin tratar de hacer Jobs porque obviamente nos queda muy lejos, pero es realidad, uno termina conectando todas esas cosas en algún punto, y creo que bueno, eso es un poco quien una de las pasiones que tengo hoy que es entrenar, hoy me levanté a las 5 para salir a correr, tengo un medio Ironman en dos semanas que me tiene un poco no preocupado, pero obviamente sí preocupado porque obviamente siempre está ahí la espina de che, lo podría hacer, llegaré, no llegaré, cómo será, pero se convirtió el deporte en algo fundamental para pensar, para reflexionar y le contaba a mis amigos, de vuelta, lo cuento a todos ustedes, que pasa mucho estoy corriendo Andy y lloro, yo digo, alguien me ve y se te despide es un pelotudo, pero lo que me pasa es que te conectás con algo, me conecto con algo propio, con algo interno y ahí conecto con alguna fibra o pienso algo o lo que sea o das gracias a algo tan simple como che, salió el sol y mirá, estoy acá corriendo con estos árboles y este sol, eso ya es impagable, es decir, obviamente no saca la guerra, no saca la hambruna, no saca la pobreza, pero en esos momentos son momentos que son un regalo para ese momento y hay que disfrutarlos porque cuando los tenés después decís che, hubiese estado bueno eso, sí, pero lo dejaste pasar y es difícil, me encanta por un lado, pero bueno, también realmente eso implica restarle tiempo a la familia, restarle tiempo al trabajo, entonces también uno trata de acomodar la agenda y digo, yo charlo con alguien, no tengo tiempo, eso es una mentira, onda, no tengo tiempo es no sabés lo que querés, si sabés lo que querés el tiempo aparece, onda, si vos tenés un objetivo claro y decís che, este es mi objetivo, no 10, tres cosas, dos, tres, si sabés eso, se simplifica todo, vos tenés que estar diciendo che, ¿qué hago? ¿hoy me voy a tomar con mis amigos a comer un asado o me voy a correr? tu objetivo es meter 100 kilómetros la semana que viene, tenés que ir a dormir y tenés que ir a correr mañana, te acomoda todas las ideas, obviamente no digo que eso es más importante que tus amigos, no, yo algo que extraño y me muero son por mis amigos y me encanta ir y me encanta sentarme y tomarnos un fernet, tomarnos un vino, lo que sea, pero si mi objetivo hoy es en 10 días correr un Ironman, hoy tengo que levantarme a las 5 y entrenar, en 10 días después el Ironman me voy a comer el asado, me tomo 20 mil parmes y 10 vinos y todo bien, pero digo, tener en claro qué querés te acomoda un montón de cosas. está buenísimo, está genial, no me acuerdo si fue por Liniers que había dicho que el ser humano puede llorar de alegría, pero no reír de tristeza, o sea que bueno, también la emoción está buena, hace unas semanas estuve con mi viejo también y en un momento también se me puso a llorar y me dice, no estoy triste, estoy emocionado, no tenemos que estar justificando por qué lloramos. Bueno, parece que tenemos mucho de eso. Sí, yo sé. No llores, no llores. Yo sé, yo sé. No estás triste, no estás triste. Pero normalicemos el llanto, o sea, el boys don't cry, con el cual bailábamos a los 18 años, los chicos también lloran, los chicos también lloramos y está todo bien. ¿Sabés que me metí una cosa ahí, Andy, también para contarte algo, por ejemplo, no sé mucho acá, pero bueno, ves que tengo un tema en la piel, tengo vitíligo que va a la pigmentación, ¿no? Lo tengo hace muchos años. Lo que no sacamos, de alguna manera no lo comemos, no se hace mal. De alguna manera eso, chicos, por algún lado sale. ¿Tendrá que ver con eso? No sé. Yo creo que sí y estoy convencido, pero digo, a veces, muchas veces me pasa, no sé, me emociono, y yo también me emociono fácil, no soy fácil emocionar, Andy. Miro Toy Story, lloro, ¿no? Tengo dos cosas que lloro seguro. Toy Story, número uno, cuando Andy se va y deja los juguetes. Si no lloras ahí, viejo, sos de cartón, ¿no? Y la otra, El gran pez, no sé si la vieron, si no se las recomiendo, otra película que la veo 20 veces y lloro 21, ¿no? Y muchas veces me pasó como que lo hacías escondidas, ¿no? No, estás enojado a escondidas, o estás llorando. Y también a veces ahí pienso, digo, no, que mi hijo me vea llorar y me pregunte, che, ¿por qué lloras? Y le voy a explicar por qué lloro. No, lloro porque me emociona esta parte, porque vas a aportar a esto. Yo creo que también ahí uno enseña un montón de cosas, ¿no? Porque venimos como, de vuelta, no es que nuestros padres eran malos, porque nos des, es que ya ellos con su carga y con su pasado estaba mucho de esto, che, los hombres no lloran, no hay que llorar, hay que ser fuerte, hay que levantarse, no sé, no mariconés, ese tipo de cosas. Que para esa época era como normal o común, si querés. Creo que hoy hay otro tipo de emocionalidad, por eso a veces me encantó cuando, bueno, estuvo Leo Picheri acá que también le mando un saludo y lo sigo y me parece un crack. Que también, a ver, a veces, o Santi Blink que dicen, viejo, lo que estamos aprendiendo en la escuela, ¿cuánto nos sirve? Es decir, ¿qué me sirve a mí saber debe y haber de contabilidad si no voy a usar nunca en mi vida? Capaz que me sirve más saber, no sé, inteligencia emocional o saber conectarme con alguien o negociar o debatir, ¿entendés? Algo que tiene más que ver con el mundo en que vivimos que es clave, ¿no? Entonces, creo que también ahí cuando veo eso soy cada vez más optimista porque digo, hoy está bien que alguien llore, está bien que alguien esté triste. Es decir, yo era un tipo que vos me veías siempre feliz. Charlie, ¿qué pasa? No, nada, todo bien, todo bien. Y por dentro, a veces, estaba muriendo, pero no, todo bien, todo bien. Eso, te carcome, te carcome. Entonces, a veces, no digo ser pesimista, pero si estás mal, ¿sabés qué? Estoy mal. ¿Y te lo querés contarlo? Sí, te lo cuento. Y lo charlamos. ¿Te haces sentir mejor? Posiblemente sí. ¿Te lo vas a solucionar? Posiblemente no. Hay que atravesarlo, pero sacarlo te hace mejor. En todo, en todo, ¿no? Creo que ahí, con eso que decíamos, lo que uno se guarda, lo que uno se mete, Andy, sea emociones, sea enojos, sea comida, sea noticias, ¿no? Todo eso, uno lo puede controlar en algún momento. Yo pues decía, no miro, hay cosas que no miro. No es porque las quiera ignorar, porque no me hacen bien. La verdad que no me hacen bien. Sé que existen, pero si las veo, me hace peor. Entonces, la verdad que prefiero enfocarme en ese minuto de energía, ese minuto de atención, en otra cosa. Qué lindo, Charlie. Gracias por abrirte y por compartir todo esto con nosotros. Al final, uno con los años va aprendiendo que cuanto más se abre uno, al final consigue que los dos también se abran, ¿no? Porque cuando uno está en una relación de cartón, las charlas son de cartón y la relación termina siendo de cartón. Pero cuando vos vas a una persona y le decís, mira, me duele esto o estoy triste por aquello o estoy súper feliz por lo otro, si la otra persona es buena persona o te va a acompañar en la tristeza o te va a poner el hombro para que llores o va a compartir tu felicidad. Es muy lindo cuando una persona se alegra por tus éxitos más que vos mismo. Habla muy bien de esa persona. ¿Y sabe que hay ahí? Perdón, ahí, ¿sabes lo que quiero también ahí? Perdón que interrumpa. Y me incluyo, ¿no? ¿Cómo estás? Lo primero que decimos es ocupado. Viejo, onda, ¿qué es estar ocupado? Y ahora hay toda una conversación de eso, ¿no? Bueno, estás ocupado, es sinónimo que sos importante. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Che, no, estoy contento porque esto. No, estoy mal porque me pelé con mi mujer. No, estoy mal porque los chicos... Esa sería la respuesta. No, ¿cómo estás? O bien, de mentira, porque decís bien para salir del paso, o ocupado. Sí, sí, sí. Justo tengo un amigo de Buenos Aires que está de visita en España, Martín, que es un hermano desde los 14 años, o sea, hace un montón. Y hablando un poco, porque no sé si son los años, pero uno se pone a filosofar más de la vida y sobre la vida, ¿no? Con los amigos también. Como me decía otro amigo en una época, hasta los 40 años estás tratando de descubrir el propósito de vivir y a partir de los 40 buscas el sentido de vivir, ¿no? O cuál es tu sentido. Y Martín me decía el otro día que al final esto de estar ocupado es una trampa porque cuando llega la final de la vida, lo que más se va a echar en falta es el tiempo que dejaste de compartir con la gente que querés. Y al final, una reunión más, una reunión menos, un Zoom más, un Zoom menos, nunca va a poder competir contra ese tiempo de calidad con un amigo, con un primo, con un hermano, con un hijo. Con lo cual, siempre hay que tener claras las prioridades. A veces, obviamente, la agenda puede mandar, pero si mandas siempre la agenda, algo estás haciendo mal, probablemente. Sí, total. Por ejemplo, yo, a ver, hay que, creo que también, a ver, obviamente, todos tenemos un trabajo, todos tenemos agendas, tenemos que ir para allá y para acá. Creo que ahí la clave es que uno, por lo menos yo, defino algunas cosas que son los no negociables. Tipo, todo bien, sos súper importante, es el megaproyecto, pero tengo algunos no negociables porque me hacen bien. Es decir, si yo estoy bien, voy a estar mejor para tu proyecto. Obvio. Entonces, por ejemplo, mi negociable para mí es llevar a mi hijo a la mañana de escuela. Lo llevo, trato de llevarlo todos los días y el día que estoy de viaje trato de llamar y estar con él porque creo que eso es un no negociable mío. Otro dice, no, bueno, capaz que un negociable puede ser ayudarlo o hacer la tarea, lo que sea. Creo que si uno define sus no negociables porque son importantes para uno y para el resto, ahí se está, como que uno encuentra esos momentos. Y creo que también está bueno preguntarle al resto porque muchas veces, y esto es algo que aprendí de una jefa que tenía, me decía que tenía mucha culpa porque viajaba mucho. Pero cuando le preguntaba a su hijo qué sentía, su hijo la veía como una mujer que salía al mundo y que quería hacer un montón de cosas y que tenía impronta. Entonces también a veces nuestra mirada es distinta a la mirada que tiene la gente que nos interesa. Entonces también está bueno alinear eso. Tipo, ¿qué momentos son importantes para vos? Ir a Vázquez, ir a Juan, listo, en ese momento voy a estar. Capaz que no puedo estar para ir a buscarte porque tengo una call, tengo un Zoom, lo que sea. Y está bien. Creo que también eso enseña y también eso habla de la responsabilidad de uno. Pero hay momentos que son no negociables. Lo tengo que hacer. Y es importante para mí hacerlo. Y si no lo puedo hacer, yo ahí te digo como dos lemas, no lo puedo hacer, trato de hacerlo capaz que no a full, prefiero a veces hacerlo a medias aunque no sea perfecto, como hay un afiche que tenemos ahí en la oficina que mejor hecho que perfecto. Y por otro lado es no cancelar, mi lema es no cancelar algo que te gusta más de dos veces. Es decir, hoy no puedo entrenar, ok, porque no puedo, salido de esto, listo, perfecto, no puedo entrenar, no tengo que estar castigándome, tengo que entenderlo y por ser otra cosa no puede ser. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo? Listo, mañana lo hago, listo, mañana es prioridad y lo tengo que hacer. Si cancelo dos veces seguida lo miro ya como un problema, ¿no? Tipo, acá hay otra cosa, no es solamente la agenda porque ya pasó dos veces. Entonces, creo que también ahí depende cómo uno defina eso, ¿no? y obviamente tu amigo va a comer muy bien en España, me imagino. sin duda, no, 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 se está pegando una festina, pero increíble, es espectacular. estamos bien. Charlie, querido, entrando en los últimos minutitos de este decimosexto episodio de Totem Live, una cosa que me está pasando este año, que me está haciendo replantear algunas cosas, es que los Totem Live se me están volando, creo que lo hablé con Leo también al comienzo de esta temporada 3, Joe Rogan, que probablemente sea el entrevistador que más gente lo escucha de todo el mundo, además del mejor pagado de todo el mundo, decía que sus mejores entrevistas son las que van por encima de las 3, 4 horas, porque este modelo cortito, ¿no? de vida acelerada, vida rápida, todos pastillitas de un minuto, de minuto y medio, 10 minutos, están bien para algunas cosas, pero si vos realmente, y permitime la expresión, querés exprimir al invitado, tenés que darle mínimo una hora para que se empiece a abrir, en la segunda hora se abre un poco y en la tercera ya estamos a corazón abierto, abierto en canal, así que me estoy planteando temporada 4 igual, episodios más largos, pero bueno, invítame, invítame a una temporada más, me vuelvo loco, lo único que quiero hacer, es que fue muy malo mi Totem Live, Andy, no, al revés, al revés, está bueno que me estás haciendo plantearme justamente esto, es más, me estoy planteando una maratón de Totem Live donde enganchemos a todos los de la temporada 3, ininterrumpidamente, o sea, hasta que me quede sin salida, tal, tipo, record Guinness, record Guinness, de Andy, la mayor cantidad de entrevistas, y lo vemos a Andy ahí, tipo, durmiendo seco, café, mate, aguantando, mate, miel, todo tipo de ungüentos para que la garganta aguante, entonces, igual que empezamos cada episodio con la pregunta de rigor, también nos gusta terminar cada episodio con un mensaje de cierre, una conclusión, una reflexión, algo que se haya quedado en el tintero por parte del invitado, o sea, es que tenemos muchas personas, muchos totemitas, muchas totemitas que nos están siguiendo de muchos países del mundo, muchas personas que nos están viendo ahora en vivo o después en diferido, y que la verdad que son súper agradecidos con el tiempo de nuestros invitados, de nuestras invitadas, así que este mensaje final es para todos ellos, para todos los totemitas y totemitas que nos acompañan, un mensaje final tuyo, Charlie, de lo que quieras, el tiempo que quieras, y sobre lo que quieras. El tiempo que quieras, tipo hora y media. Hora y media más, dos horas, yo me bloqueé la mañana, Andy, si me ve mi jefa acá no me pide a todos, me bloqueé la mañana, es que pará, esta mañana te va a la cola. Yo vengo esperando esta llamada, Andy, soy tipo el pibe que lo convocan a jugar en primera y está esperando que llegue el domingo, ¿no? Esa es mi sensación. No, a ver, ahí para todos obviamente los totemitas, a ver, algo que estoy pensando, bueno, que vengo como pensando y maquinando y masticando mucho tiene que ver con lo que venimos charlando un poco hoy que es el uso del tiempo, ¿no? ¿Cómo usamos nuestro tiempo y en qué usamos nuestro tiempo? Independientemente de en qué cada uno lo quiera usar, creo que lo importante es ser conscientes de qué hacemos y para qué lo hacemos, ¿no? Sobre todo el para qué, ¿no? Entonces, ahí, bueno, veía un post tuyo hace un par de semanas, también está leyendo un libro muy bueno llamado Grit, que también se los recomiendo a los totemitas que lo lean, que está muy bueno, que habla sobre por qué la pasión y la perseverancia en muchos casos más importante que el talento para el éxito y me sorprende que, bueno, vos creo que en un momento pusiste tipo 20% en el libro, decía 15%, pero hay un porcentaje muy bajo de la gente que hace lo que le gusta, muy bajo y eso me tiene dando vueltas en la cabeza hace un tiempito, de vuelta, sin querer ser naif de decir, no, bueno, hay que seguir tu pasión y eso lo hace porque obviamente todos tenemos que pagar cuentas a fin de mes y todos tenemos que facturar, pero digo, uno puede traer lo que le gusta a muchos contextos, es decir, uno puede no limitarse con lo que le dicen que tiene que hacer, sino también aportar algo que lo identifique o que esté asociado a su por qué y su para qué a lo que está haciendo, ¿no? Y eso creo que es sumamente importante y eso es algo que, 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 que de vuelta como decías vos, no sé si uno también se está poniendo medio viejo y empieza a pensar más en el propósito de por qué estamos acá, qué es lo que queremos hacer, pero bueno, pensar realmente en para qué hacemos las cosas, es decir, pensarlo, decir, ok, muchas veces es difícil o buscar otra cosa para hacer o es difícil tener impacto a veces en lugares donde uno no puede, pero si uno trae su impronta siempre va a ser mejor, es decir, va a ser mejor para uno porque va a estar más realizado en alguna especie, va a ser mejor también para el que te ofrece el trabajo porque un empleado lleno con lo que hace o comprometido con lo que hace o apasionado trabaja indudablemente mejor, indudablemente mejor, está recontra demostrado, o sea que es un beneficio para todos y creo que muchas veces a veces nos quedamos con eso de, por lo menos yo, de bueno, qué puedo traer yo a esta posición, qué puedo traer yo a este problema, qué puedo traer yo, no pensar en cuál sea la solución perfecta porque capaz que no la puedo hacer, lo que podemos traer nosotros, ustedes, Andy, cada uno de los temitas a esta situación que estoy viviendo, qué es, que sea algo mío, algo propio y cuando yo hago eso indudablemente me apasiono más, me conecta más, me entrego más, lo disfruto más, pasa más rápido, es mucho más llevadero, así que yo estoy pensando mucho en eso, en cómo hacemos cosas que nos gusten cada vez más y si por ejemplo no me gusta, igualmente no me gusta hacer matemáticas con mi hijo, porque no me gusta la matemática, qué puedo hacer para hacerlo de una manera que sea mejor para los dos, es decir, es un juego, es un challenge, a ver quién termina esta, es una adivinanza, es poner un tablero en la pared y que el pibe dibuje batalla naval, las multiplicaciones, no sé, pero pensar qué puedo llevar yo para hacer esa cosa que capaz que no tengo ganas de hacer de una forma más llevadera, creo que eso es algo que me gustaría dejarles a todos porque todos podemos tener ahí nuestro granito de arena de nuestro ser auténtico, es decir, todos tenemos algo para aportar, todos, 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 todos tenemos algo para aportar, que no es bueno en matemáticas, es buena otra cosa y lo puede aportar desde esa óptica, ya habrá alguien que le fascina la matemática que podrá aportar en ese lado y se nota, se nota en todos lados, se nota en uno, se nota en su humor, se nota en su conexión, se nota en el trabajo, se nota en los resultados, eso se nota en todos lados. Así que es un poco lo que le dejaría y también, obviamente, todos trabajamos y todos tenemos un objetivo numérico que alcanzar, todos tenemos un target que nos ponen o nos ponemos y ahí mi frase cabecera es, no somos ni tan buenos cuando hacemos 120 del target ni somos tan malos cuando hacemos 80. Es decir, somos los mismos, a veces tenemos cosas que controlamos, a veces tenemos cosas que no controlamos, a veces podemos hacer cosas mejores, a veces, uy, no me di cuenta de lo hecho y se pasó, bueno, para la próxima, aprendizaje, pero no es que somos ni tan buenos cuando nos va bien, ni tan malos cuando las cosas no salen, ¿no? Al final no tiene que ser uno, poder lo mejor siempre, la actitud no es negociable y si las cosas salen, perfecto, y si no salen, bueno, meterle viejo hasta que salgan. Impecable, Charlie, a seguir remando, si no. Me encantó, me encantó que hayamos coincidido hoy en este episodio, haber disfrutado tanto de escucharte, de emocionarme, seguramente muchas otras personas se han emocionado, se han inspirado, gracias por hablarnos tan directo con el corazón, gracias por demostrar con hechos y eso es lo que muchos al final solamente dicen en palabras, creo que los hechos hablan más fuerte que cualquiera de los relatos o los discursos, gracias por los ejemplos tan pragmáticos que compartiste, que están buenísimos y súper entendibles, me encantó lo de la matemática, yo soy lamentable en matemática, pero tengo un hijo ingeniero, industrial, que aparte es profesor de matemática, tengo una hija que es 10 en matemática y tengo un hijo pequeño que también es otro crack en matemática, así que bueno, 3 hijos súper cracks en matemática, un papá patético en matemática, pero bueno. El padre le enseñará otra cosa, Andi, algo le enseñará. Otras cosas, otras cosas sin duda. A veces un poco relajar también, ¿no? Tipo, a veces tenemos chicos de ser perfectos de todo, dale, relajemos un poco y las cosas van a salir. Que fluyan, que fluyan. Dejame mandarte un abrazo enorme, Charlie, a vos, a tu queridísima familia, a tus hijos, a tu esposa, por haberte permitido estar este rato largo con nosotros. Queda la maratón para más adelante, no la de correr, que también, sino la maratón. No salí a correr, Andi, dale, Andi. Ahí solo traigo adectos a la comunidad, así que si algo vamos a hacer. Perfecto. Me voy a poner una fecha y lo mismo empiezo a correr, ¿por qué no? Vamos, vamos. Así que nada, de verdad, muy agradecido. Seguramente todos los totemitas y las totemitas que nos acompañaron hoy estarán igual de agradecidos por tu tiempo, por tu clarividencia, por tu sencillez y por tu cercanía. Te mando un enorme abrazo, muy agradecido, que este sea el primero de muchos otros encuentros y muchos otros episodios, ya sean virtuales o reales o híbridos, pero que nos sigamos cruzando con la vida. Te mando un gran abrazo. Gracias por todo y bueno, si alguno después me quiere escribir o tirar alguna pregunta o cualquier cosa, yo trato de responder, así que siempre es un placer y gracias a los totemitas que se quedaron acá. Yo lo disfruté mucho, espero que el resto y Andy y todos lo hayan disfrutado, así que bueno, que tengan todos un muy buen miércoles. Perfecto, un gran abrazo completamente en vivo. Abrazo, señor. Gracias a todos. Cuídense. Gracias. Gracias.